Uh, 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 uh Cuando puedo contemplar la inmensidad Y la hermosura de las cosas que me das Quiero hasta ti llegar, mi buen Señor En una canción de gratitud Siento que renace dentro de mí La confianza en el porvenir Hoy creo en ti Eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día Cuando escuché tu voz Que me llamaba Conocí el azul del cielo Era un mundo nuevo lleno de tu amor Por tu creación te doy gracias Señor Has llenado mi ser Con tu inmenso amor Tengo la risa de un niño al jugar Y de un pajarillo su cantar Siento que renace dentro de mí La confianza en el porvenir Hoy creo en ti Eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día Cuando escuché tu voz Cuando escuché tu voz Que me llamaba Conocí el azul del cielo Era un mundo nuevo lleno de tu amor Vi la luz de tu amor Vi la luz de un nuevo día Vi la luz de un nuevo día Cuando escuché tu voz Que me llamaba Que me llamaba Conocí el azul del cielo Era un mundo nuevo lleno de tu amor Vi la luz de tu amor Vi la luz de un nuevo día Vi la luz de un nuevo día Cuando escuché tu voz Cuando escuché tu voz Que me llamaba Que me llamaba Conocí el azul del cielo Conocí el azul del cielo Era un mundo nuevo lleno de tu amor Vi la luz de un nuevo día Vi la luz de un nuevo día Era un mundo lleno de tu amor Amén.